9 y 3 minutos, tenemos ya en los estudios centrales de Radio Euskadi Aidoya Mendía, secretaria general del PSE. ¿Qué tal, Egunon? ¿Estás satisfecha con cómo ha terminado el proceso de elección de secretaria general en el PSE? ¿Ha sido reelegida finalmente sin votación, sin rivales? Bueno, porque el sistema de primarias que tenemos es así. Tenemos primero el requisito de conseguir los avales y por lo tanto el apoyo suficiente de un grupo de militantes para animarte a llegar a la secretaria general y si no hay otra persona que supere ese nivel de avales, umbral necesario, de apoyos, pues entonces queda fuera. De alguna manera sería un poco absurdo ir a votar cuando solo votas a una persona. El apoyo ya se ha dado a través de los avales de los militantes y yo la verdad es que me siento muy acompañada por el conjunto de la militancia vasca. ¿Le hubiera gustado que hubiera habido una votación? Lo digo porque, por ejemplo, en el caso de Pedro Sánchez sí que hubo diferencia en los avales presentados y después en los resultados. Yo creo que cada proceso tiene sus diferencias, ¿no? Y una cosa es el proceso de primarias que vivimos muy intenso en el Partido Socialista Obrero Español donde había una necesidad de clarificar el liderazgo del partido y otra cosa es el Partido Socialista de Euskadi y el proceso que hemos vivido. Cada federación tiene su propio ritmo y su propio sentir y yo, como digo, me siento muy, muy acompañada. Me he recorrido la mayoría de las agrupaciones vascas y he sentido el calor de los militantes no solo apoyándome a mí sino también a los otros secretarios generales, ¿no? A Cristina González en Álava, a Miquel Torres en Vizcaya y a Eneco Andueza que inicia su andadura ahora en Guipúzcoa. En el PSOE, si no, han desaparecido completamente ya las tensiones. ¿Será un segundo mandato de tranquilidad para Pedro Sánchez? Bueno, Pedro tiene grandes retos por delante y creo que el apoyo que tuvo en el Congreso y en las primarias fue un apoyo enorme. Ha sido bueno que haya sido así, ha clarificado también la situación porque en el partido habíamos pasado unos años con demasiados tirones y demasiadas voces discrepantes y ahora creo que todos compartimos un objetivo común que es tratar de cambiar las políticas que se hacen a nivel de toda España, del gobierno de Mariano Rajoy y tratar de sentar las bases para que en las próximas elecciones generales Pedro Sánchez pueda tener opciones de presidir el gobierno. Pedro Sánchez reconocía ayer en una entrevista a varios medios españoles que quizá en su primer mandato como secretario general no tuvo suficiente interlocución con varios varones regionales. ¿Usted en algún momento sintió eso? No, yo con Pedro Sánchez siempre he tenido una relación muy cordial, de confianza y por lo tanto no puedo decir otra cosa. ¿Se siente usted varonesa? No, me siento con muchísima responsabilidad y con un compromiso concreto que he adquirido con los militantes vascos y que dentro de cuatro años tendré que poner mi hoja de resultados ante ellos y dar cuenta. Faltan diez días para esa reunión entre Pedro Sánchez y Ñigo Urcullo, en la que también participarán usted misma y Andónio Ortúzar del Partido Nacionalista Vasco. Se trata de ver qué posibilidades hay para estrechar relaciones en el Congreso de los Diputados y buscar mayorías alternativas a Rajoy. ¿Cómo de fácil o difícil cree que puede ser ese acercamiento entre el Partido Socialista y el PNV? De momento no está puesta la agenda de asuntos, debo decir. Es verdad, hemos cerrado la reunión, está puesta la fecha y la hora, pero todavía el listado de asuntos que se van a tratar en esa reunión no está cerrado. Pedro Sánchez, fundamentalmente lo que quiere es retomar la buena relación que siempre ha tenido cuando ha sido secretario general en su anterior andadura con el Partido Nacionalista Vasco y también con el Endakari Ñigo Urcullo, creo que es importante compartir una visión con respecto a cuestiones que tienen que ver con las políticas sociales, con las políticas de empleo, pero también con la política territorial y la política de pactos. Entonces, bueno, ahí estará la reunión en esos términos. Si desde luego no hay tema cerrado, aún no me quiere decir cuáles son los temas que se han preparado para esa reunión, tampoco dirá si hay margen para una moción de censura, con qué objetivo se quieren acercar posturas en el Congreso de los Diputados entre el Partido Socialista y el PNV, qué opciones hay ahí. No, el Partido Socialista, y Pedro Sánchez lo ha dicho claramente en sus últimas intervenciones públicas, es claro que es la alternativa al Partido Popular, la alternativa a sus políticas y una alternativa completa a la visión de España, pero solo presentará una moción de censura si hay, bueno, apoyos suficientes, desde luego no va a hacer nada que genere frustración en los votantes y en los ciudadanos españoles. Entonces, no se va a meter en ningún lío de moción de censura. ¿Sería imprescindible, ciudadanos, en esa situación? Es que nunca se puede saber. Estos son acuerdos, no estamos en esa circunstancia ahora. ¿Cómo lo ha sentado al Partido Socialista de Euskadi que el PNV apoye las cuentas de Rajoy? Lo dije claramente. Nosotros, como Partido Socialista Obrero Español, teníamos claro que no podíamos apoyar esas cuentas y es lo que a mí me preocupa como militante socialista. Como Partido Socialista de Euskadi, nosotros tenemos un acuerdo de gobierno y en ese acuerdo de gobierno hay asuntos que pertenecen a la agenda institucional vasca, es decir, que el conjunto de las fuerzas políticas vascas y el conjunto de las instituciones vascas comparten como es culminar el Estatuto de Autonomía y sus transferencias. Y ahí nosotros es lo que hemos apoyado siempre, es decir, transferencia de prisiones, de la gestión de las prisiones, de la gestión de la seguridad social. Esos son los grandes objetivos que tenemos en el acuerdo de gobierno para conseguir en esta legislatura y también, bueno, otra serie de transferencias pequeñas que también tienen que culminarse porque están muy trabajadas entre ambos gobiernos. ¿O no les crea ningún tipo de incomodidad? Es que, a ver, nosotros... A mí me crearía incomodidad si el Partido Socialista Obrero Español hubiera apoyado al Partido Popular en esos presupuestos, pero nosotros no lo hemos apoyado y ahora tampoco vamos a apoyar el techo de gasto. Esta mañana tiene usted prevista una reunión con el sindicato UGT. ¿Le preocupa el contexto económico? La semana pasada oímos hablar de tres empresas en dificultades, una y otra vez oímos hablar de accidentes laborales. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos? Euskadi tiene un tejido industrial maduro en algunos sectores y, por lo tanto, el gobierno tiene la obligación de acompañar mucho a esas empresas para que puedan mantener el empleo y continuar siendo competitivas, aunque el escenario es muy complicado. Y luego tiene un sector puntero. Tenemos empresas que juegan en la Liga del Mundo Global y ahí estamos muy bien posicionados. Por eso tenemos empresas que facturan millones de euros y generan mucho empleo y otras empresas que pasan por dificultades periódicamente. Lo que requiere es hacer las dos cosas. Poner el objetivo en el futuro, cuál es el futuro de la industria en Euskadi, por dónde tiene que transitar, poner ahí todos los esfuerzos inversores y, al mismo tiempo, ayudar a mantener y a continuar siendo competitivas en ese entorno tan dificultoso para esas empresas de sectores maduros, como es lo que hemos estado viendo en estas últimas semanas, lamentablemente. ¿Cuál es la posición o el compromiso que va a trasladar en esa reunión al sindicato UGT? Bueno, voy a tener dos encuentros. Voy a tener el encuentro hoy con UGT y también en los próximos días con comisiones obreras. Esta semana se va a reunir la mesa de diálogo social. Para nosotros es la mesa más importante. Es donde se negocia con los empresarios y los sindicatos. Es cuando podemos sacar adelante medidas económicas buenas, sobre todo porque están acordadas entre empresarios y sindicatos y gobierno, la mesa tripartita. Y en ese entorno y en esas circunstancias, yo lo que voy a hablar con ellos es de cómo podemos acompañar a las empresas que están en dificultades, qué medidas podemos acordar con los sindicatos para poner en marcha y ayudar a encontrar empleo a aquellas personas que tienen más dificultades, especialmente las mujeres, los jóvenes y también, como no, los mayores de 45 años que llevan ya demasiado tiempo en el desempleo. Porque hay que ver que se está acabando, se está terminando el desempleo de mucha gente y queda mucho tiempo sin encontrar trabajo. ¿Una mesa de diálogo social en la que en cualquier caso no estará representada la mayoría sindical? Bueno, pero a la mesa de diálogo social van los que quieren y se ha invitado siempre a ELA y a LAB y en esta ocasión y en muchas ocasiones no van, no acuden. Bueno, ellos tienen la ocasión de ir y han elegido no ir. Lo importante es que esa mesa funcione, saque adelante los acuerdos y esos acuerdos den lugar a medidas que se puedan poner en marcha desde el gobierno vasco y así mejorar la situación. Dentro de todo este contexto de desempleo, de salida de crisis, de nuevo se han puesto sobre la mesa los datos de la pobreza, recientemente los dio Cáritas, vuelve sobre la mesa también el debate en torno a la RGI. Hace unas semanas el ararteco Manuel Certo decía aquí en Radio Euskadi que según los informes del ararteco aproximadamente el 30% de las personas que necesitarían una ayuda tipo RGI no pueden acceder a ella por lo complicado del sistema, por los problemas con las instituciones. ¿Cómo se puede responder a esto? ¿Qué hay que hacer? El sistema de la renta de garantía de ingresos está pensado para cubrir a todas aquellas personas que cumpliendo los requisitos de la ley necesitan esa ayuda. Evidentemente desde el punto de vista de la gestión se pueden hacer muchas mejoras. Desde luego quien no recibe la ayuda es quien no cumple los requisitos y la ambición con la que estamos trabajando en esta reforma que está abierta al consenso con el tercer sector pero también con el resto de partidos políticos es cómo ampliamos el universo de la renta de garantía de ingresos desde el rigor y la mejor gestión. Hemos aprendido mucho en estos años de puesta en marcha del Anvide en el que la gestión de la renta de garantía de ingresos se hace desde el Anvide y todo ese aprendizaje es lo que queremos incorporar a esa reforma pero como digo estamos en una fase muy previa, muy incipiente. El gobierno ha realizado un diagnóstico de la situación ha hecho algunas propuestas, atisbos de propuestas pero como digo está abierto al debate y a la mejora y esperamos tener esa ley ya en el Parlamento en el primer cuatrimestre de abril porque somos conscientes de que es un gran sistema que ha ayudado a llevar adelante Euskadi en mejores situaciones que en el resto de las comunidades autónomas gracias a ese colchón socioeconómico que permite tener un umbral de dignidad a las familias que no tienen ningún ingreso que hay que recordar que hay muchas porque el Partido Popular ha hecho reformas en el desempleo que han dejado sin cobertura en absoluto a muchas familias y nosotros aquí tenemos ese sistema que nos permite tener un umbral mínimo de dignidad para las familias. Accidentes laborales. La semana pasada murieron tres personas en diferentes empresas de Euskadi los sindicatos insisten en que en la mayoría de los casos los accidentes están relacionados con la precariedad ¿qué se puede hacer? ¿cómo atajar este problema? Pues son las condiciones laborales las importantes la inspección laboral es lo más importante las subcontratas se han descubierto como grandes facilitadoras de estos accidentes laborales y yo soy consciente y sé que desde el gobierno desde OSALAN desde el Departamento de Trabajo hay unos planes de inspección laboral que están vigilando y analizando todos los contratos precarios que hay en Euskadi llevan ya muchísimos revisados lo cual lleva a revisar las condiciones laborales a mejor de esos trabajadores pero también con inspecciones oculares insituen empresas para ver las condiciones en las que trabajan los trabajadores evidentemente toda muerte es terrible y es irremediable pero el gobierno trabaja para evitar eso y la raíz de todo es el contrato laboral ¿cree que habrá referéndum el 1 de octubre en Cataluña? estoy convencida de que no se puede celebrar una consulta ilegal lo único que lleva es a la frustración y creo que en Cataluña lo que necesitan son soluciones soluciones factibles soluciones políticas que hagan y demuestren a los que allí viven que pueden salir de ese bucle en el que llevan demasiados años metidos así que yo creo que consultas ilegales no se pueden realizar ¿pero habrá o no habrá? si volvemos a sufrir un nuevo 9 de noviembre Cataluña estará en un bucle infernal porque los problemas de los catalanes siguen es decir, el desempleo el cierre de empresas las plantas de hospitales cerrados los colegios que están sin mejoras en fin, todos esos son los problemas cotidianos a los que se enfrentan los catalanes y por votar un día no se van a solucionar las cosas ni el día de mañana, ni al día siguiente van a saber qué hacer o va a ser diferente la situación la situación es la misma y por lo tanto lo que tienen que hacer es dedicarse a lo importante a las cosas de gestionar bien la sanidad que deja mucho que de ser la sanidad catalana o bien la educación ha hablado de buque, de bucle de la necesidad de dar una respuesta política a este problema algo que también ha hecho Pedro Sánchez pidiendo medidas ya a Mariano Rajoy para responder a este problema de Cataluña diciendo que si no el Partido Socialista tomará de alguna forma la iniciativa ¿qué se puede hacer? Nosotros siempre hemos sido de mano tendida en el tema de Cataluña hemos pensado siempre que la mejor medida o medio para solucionar los conflictos es el diálogo político que ha estado ausente durante demasiados años y ha llevado a que Cataluña entre en ese bucle infernal del que parece que no saben salir ¿qué se puede hacer? pues nosotros creemos que intentar una reforma constitucional empezar a trabajarla puede ser atisbar una puerta de salida al problema de Cataluña el estatut que tuvo la sentencia hace unos años bueno hay algunas cuestiones que están en ese estatut que quizá podemos recuperarlas y ponerlas encima de la mesa pero yo creo que de momento lo que hay que hacer es establecer vías de diálogo y sobre todo impedir que unas instituciones como las catalanas hagan actos ilegales porque la democracia fundamentalmente a veces parece que se nos olvida pero se basan las leyes las leyes que se pueden cambiar pero que se tienen que cambiar a través de los mecanismos es decir por mayorías lo que a mí me parece alucinante es que hoy en día en Cataluña se esté planteando la independencia en unos términos en los que se está borrando a toda la oposición por lo tanto ¿qué democracia es esa en la que se borra la oposición? en vez de presentar la ley en el parlamento la presentas en un teatro en fin estamos entrando en un camino donde el final no pinta nada bien ¿se imagina un escenario similar en Euskadi? bueno en Euskadi hemos tenido nuestros momentos y somos una comunidad donde el sentimiento nacionalista es muy fuerte creo que nosotros el partido socialista hicimos una apuesta muy importante hace unos años por el acuerdo el acuerdo entre diferentes el acuerdo entre el partido socialista y el partido nacionalista vasco y los mejores años de Euskadi siempre han ido de la mano de esos acuerdos así que yo confío en que en Euskadi estemos muy lejos de ese escenario político precisamente por el esfuerzo de acuerdo que hemos hecho los dos partidos que lo hemos puesto negro sobre blanco y que nos ocupamos de los problemas reales de la sociedad vasca y bueno tratamos de acordar un marco común de convivencia y en eso estamos en la ponencia de autogobierno no cree por lo tanto que el PNV pueda dar un giro en Euskadi como el que ha dado convergencia en Cataluña bueno uno nunca puede saber lo que el futuro puede deparar a corto plazo bueno a corto plazo ahora los tiempos son muy cortos los tiempos son muy cortos en nueve meses fíjese en Macron en Francia ha constituido una plataforma y ha dado la vuelta políticamente al país así que hoy en día no se puede decir nada del futuro los artesanos de la paz explicarán hoy en París los detalles de la movilización que preparan para otoño en apoyo al proceso de paz y para pedir más pasos cuáles deberían ser esos pasos en su opinión de cara a la pacificación a consolidar el proceso de paz yo creo que el final del terrorismo está encarrilado en fin lo importante ya sucedió en el año 2011 ETA dejó de matar y eso fue lo más importante el cese definitivo de la violencia después ha dejado las armas y ahora solo queda que se disuelva que desaparezca como organización en Euskadi lo que tenemos que trabajar y es en lo que estamos en la ponencia de memoria y convivencia es en cómo seguimos dando pasos en el reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo y de la violencia cómo construimos unos mínimos de relato común que pasa inevitablemente aunque a algunos partidos todavía les cueste reconocerlo pero en eso estamos trabajando reconocer el daño causado en este país hay que reconocer el daño causado y dónde estábamos cada uno de nosotros en esos años y construir la convivencia el reconocer que somos plurales y que tenemos que convivir juntos desde esa pluralidad eso es lo que tenemos que hacer ¿cree que habrá cambios a corto plazo en la política penitenciaria? la política penitenciaria no tiene por qué cambiar porque está basada en la legalidad la legalidad es flexible y lo que si los presos de ETA deciden iniciar el camino individual de la reinserción y reconocen el daño causado bueno pues avanzarán en grado ellos han dicho que van a dar pasos que van a reconocer la legalidad penitenciaria pero también han dicho a la vez que no van a reconocer el daño causado en fin no puede haber diferencias entre los presos ¿no? Hoy se cumplen 20 años del secuestro de Miguel Ángel Blanco por parte de ETA ¿cómo recuerda aquellos días? Pues con una angustia terrible recuerdo que mi hijo mayor acababa de nacer tenía apenas tres meses y recuerdo que fui con él y con mi marido a la manifestación ahí en Gran Vía y había tanta gente que no nos podíamos mover donde llegamos nos quedamos ahí estuvimos y luego tuvimos la noticia a la tarde del asesinato de Miguel Ángel Blanco fueron unos días terribles pero como terribles han sido muchos días en Euskadi ¿no? lamentablemente hemos tenido que ir a demasiados funerales en este país pero bueno afortunadamente hoy vivimos en otro tiempo creo que por eso las víctimas del terrorismo de ETA todas ellas tienen un gran significado político porque murieron por defender la democracia y la constitución frente a algunos bárbaros que querían imponer un proyecto político totalitario por eso todas ellas sin distinciones tienen un gran significado político todas tienen significado político pero sí que supuso de alguna forma o cree que supuso de alguna forma un punto de inflexión en el rechazo a la violencia de ETA por parte de la sociedad ¿qué marcó un antes y un después? bueno yo creo que el primer antes y después fue la mesa de jurianea donde se hizo la gran línea entre violentos y no violentos ¿no? es verdad que el asesinato de Miguel Ángel Blanco y aquella gran movilización sacó a las calles en toda España a millones de personas clamando contra la banda terrorista y contra el asesinato de Miguel Ángel pero también luego después vino una época horrorosa ¿no? para el Partido Socialista y para el Partido Popular porque hicieron también una línea aquí en Euskadi ¿no? el Partido Nacionalista Vasco pactó con Batasuna con Esquerbatúa y con ETA una tregua que llevó también al apartheid político del PNV y del PSE del Partido Popular y del PSE me gustaría también preguntarle sobre las agresiones sexistas a pesar de los protocolos a pesar de las campañas en Pamplona ya se han denunciado cinco casos la Artencia investiga un posible caso de agresión machista también en Bilbao en Eibar en Zarauz se insiste en el mensaje de que él no es no del respeto del no al machismo pero no se consigue atajar el problema bueno acabar con los delitos es difícil también siguen los asesinatos machistas yo creo que se ha avanzado mucho porque ahora hay mucho menos miedo a denunciar y se hacen muchas más denuncias hay más vigilancia lo cual es positivo por lo tanto hay más prevención pero creo que lo que tenemos que atajar es en la base y la base es la cultura machista en la que estamos inmersos que da lugar a violencia machista en el seno de las parejas y por lo tanto asesinatos de mujeres que llevamos muchísimas en lo que vamos de año y también las agresiones sexuales que no deja de ser también la visión de la mujer como un objeto y no como una persona en fin al final todo es lo mismo o parecido y lo que hay que hacer es atajarlo en la raíz en la educación y en la base ¿en algún momento usted se ha sentido víctima del machismo o menospreciada por el machismo? bueno siempre vivimos en un entorno que hace que las mujeres a veces sintamos bueno incomodidades porque somos mujeres y no hombres pero yo afortunadamente me he sentido siempre también bien respetada y valorada en todos los términos porque quizá también al tener responsabilidades políticas uno tiene que reunirse con diferentes instituciones y pueden surgir bueno en las relaciones humanas y en como mujer pero sobre todo yo creo que se ha ido avanzando mucho aunque si es verdad que hay diferencias muy bien pues muchas gracias y doy a Mendía por haber participado hoy en Boulevard es que ricasco es que ricasco